...marca que son las 18 horas 13 minutos, damos inicio, damos arranque, comenzamos la edición de lunes, la edición del primer día del mes de febrero de ADN, por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo comienzo de semana, sean todos ustedes también bienvenidos a esto que es el comienzo pero también es el final, es el ocaso, es el epílogo, ¿de qué? del día, ¿no? Porque este es el último programa de la propuesta local que tiene la 96.3, el broche de oro, la cereza, frutilla o guinda del postre o de la torta que le ponemos a lo que es este proyecto, no, proyecto no, este sueño cumplido de hacer programación local. La punta estrella del arbolito. La punta estrella del arbolito o, a ver, la aceituna que se le pone a la pizza. ¿Qué es lo único que se le pone a la pizza? ¿La aceituna o el morrón? La aceituna tiene fines solamente decorativos, nadie le puede gustar la aceituna. Yo creo que sí. No, vos sabés que hay mucha gente que le gusta la aceituna. A mí no me gusta la aceituna a menos que no tenga el carozo. Sí. Este, y ya la aceituna, este, ya de por sí, ¿cuánta gente? ¿Hay más gente que le gusta la aceituna o más gente a la que no le gusta la aceituna? No, hay gente que no le molesta la aceituna. Que no le molesta. O sea, como a mí, por ejemplo, no es que me disguste a tal punto de no comerlo, de decir, comete una aceituna y bueno, la comés. Claro. Pero, este, de ahí al punto de decir, uy, qué ganas de comerme una aceituna que tengo. Claro, cuando hacés las compras del mes en el supermercado y vas con el changuito y ves oferta de aceituna. ¿Llevas o no llevas? Sí, ahí puede ser, puede ser. ¿Puede ser? La aceituna, ¿sabés para qué es buena? ¿Para qué es? La tenés ahí en la heladera y para matar un poco la ansiedad, te comés una o dos aceitunas y con eso... ¿Vos decís que sirve para matar la ansiedad? Sí, sí, cualquier cosa sirve. En ese sentido, comprate otra cosa más rica que no sea aceituna. Bueno, pero eso, eso, este, te mata un poco la ansiedad y es sano. Yo, lo que hago con la aceituna es, obviamente, si hay escarbadientes, si hay palillos en la casa, o en el lugar donde vas a comer una pizza, si no pido, si no me dan palillos escarbadientes, si no hay ahí en la mesa, pido, porque como la aceituna no la como, me dedico a hacer muñequitos, ¿no? Obviamente, el muñeco clásico de la aceituna es el de Clemente, ¿no? Pero, al hacer el muñeco de Clemente, que es un muñeco basado en aceitunas, ¿no? Se complica un poco porque nunca podés mantenerlo de pie, porque necesitás una tercera o dos patas más, porque con dos patas no queda firme el Clemente. Tendría que ser unos pedacitos de paleta o queso, para que oficie de zapato, ¿no? Claro, porque yo no, igual, tampoco sirve, no queda, porque el peso de la aceituna que conforma el cuerpo, digamos, el torso en un cuerpo de un ser este que no existe, salvo este ficticio como es Clemente, y la cabeza, no, no, no podés. Hay que ser muy hábil para hacer un muñequito como el de Clemente, con aceitunas, y que no se te caiga. Por eso, yo hago muñequitos de aceitunas con cuatro patas. Sí. Con cuatro patas, y ahí medio como que también cuesta un poco mantener el equilibrio. Tipo caballito. Como un caballito, claro, como un caballito. Y hay que ser muy hábil, perdón, hay que ser muy hábil porque tenés que encajar el escarabadiente en una parte del torso, del cuerpo, de la cabeza, que no le pegue al carozo, que no se choque con el carozo, y aún así lograr que esté insertado en un lugar que no haga contrapeso de un lado o de otro. Hay que ser muy hábil para hacer muñecos de aceitunas. No es fácil, no es fácil. No, no, no. Hay gente que ha muerto en el intento. No, a ver, de hecho, uno de los cursos que hizo Vudú para obtener una reducción en la condena, fue esto de muñequitos con aceitunas. Ese le valió cuatro meses. Por ese ganó cuatro meses. Cuatro meses. Después el de origami, tres meses más. Claro, él fue sumando, hizo distintos cursos, fue sumando. Va sumando. Y ahí logró una reducción de, ¿cuánto es? ¿Diez años? No, diez meses. Diez meses, digo, diez meses, que esto es diez años. No, una cosa para apuntar acerca de los escarabadientes. Entonces, la calidad ha venido a desmedro. Antes era de madera el escarabadiente. ¿Y ahora de qué son? Mezcla madera, mezcla plástico. Se notan los dientes, no resbala de la misma manera. ¿Mezcla madera con plástico? ¿Qué combinación tan difícil de lograr? ¿Qué aleación? No, no es una aleación. Yo no sé si es un plástico en el que se ha logrado la textura de la madera, o bien una mezcla de plástico con madera. O sea, los escarabadientes no son lo que eran antes. No son. A ver, ¿en qué lo sentís? ¿Vos que no resbala? ¿Cómo que no resbala? Sí, no, no, no. ¿Viste cuando uno se escarba los dientes? Porque eso para el escarabadiente. Sí, sí, sí. Es como que hace un ruidito, así. Bueno, si fuese de madera, no haría ese ruido. Y aparte te produce esa sensación de cuando, por ejemplo, pasás las uñas por el pizarrón. Ajá, claro. Ese tipo de cosas. Ajá. Eso, a ver si la gente opina lo mismo acerca de los escarabadientes. Los escarabadientes ya no vienen como antes. No vienen como antes. Igual, tampoco, a ver, convengamos, ¿no es una industria del escarabadiente que haya tenido que ahorrar o buscar alternativas para obtener ganancias primas? No, porque no creo que... ¿Cuántas fábricas de escarabadientes hay en el país? Acá no hay fábrica de escarabadientes, ¿no? Con tanta madera en federación que tienen más aserraderos que gente. Bueno, y... ¿No hacen escarabadientes? Los escarabadientes que son de plástico puro, que son de forma de espadita. Ah, claro. ¿Son escarabadientes o para pinchar la picada nomás? Claro, eso es para pinchar la picada, sí. ¿Pero sirven de escarabadientes? Sirven de escarabadientes y son mejor, tienen un mayor poder de escarbar que los tradicionales de madera. A mí no me andan eso. No te andan. No me gustan. A mí me parece que esos tienen la ventaja de que son un poco más duros y el escarabadiente cuando se topa entre los dientes con algún obstáculo bastante resistente se quiebra. Y no solamente te queda el pedazo de comida entre los dientes, ya no te queda el pedazo de madera también que acaba de quebrarse e insertarse, ensartarse, perdón, ahí. Y después tienes que ir al dentista porque, mire, doctor, ¿no? Porque uno le dice doctor al dentista. Me quedó un pedazo de aceituna, ¿no? Y de escarabadiente acá, en estos dos dientes de acá. ¿Me lo puedes sacar? Se está evaluando que en los comedores se entregue hilo dental en lugar de escarabadientes. Sí. Y bueno, que el hamburgueso, los sándwiches que vos pedís, viste, que le ponen un escarabadiente para que no se separe toda la cosa. ¿Te traigo un hilito dental? Sí, viene envuelta en hilo dental. O sea, atada en hilo dental. Eso sería lo mejor. Sí, Tino Ronner ya lo propuso para los comedores escolares. Sí, hace rato. Hizo esa propuesta. No es que lo propuso, sino que lo está implementando ya. Lo está implementando. Esa es una de las tantas propuestas que elevó Tino Ronner a la provincia. Y otra es también la de ablandar la pulpa para la milanesa a los cascotazos al estilo yacaré. Sí. No, también. Él dijo, me lo ablandan así, yo probé con un yacaré y anda perfecto. Bueno, y otra cosa para apuntar acerca de los muñequitos que se hacen con comida. Sí. No sé quién ganaría si tomasen vida estos muñequitos. El de la aceituna con los palillos o el de los chisitos con los chisitos con palitos salados. Con palitos salados, es cierto. Es una guerra de muñequitos. Es hecho, con comida, ¿quién gana? Claro, está el team aceituna y el team chisitos, ¿no? Claro. La gente que hace. Y lo que pasa es que el chisito es, yo lo veo como, es más liviano, es más ágil. El muñequito de chisitos es más ágil. Claro, tiene en cada uno su capacidad. Su capacidad. Pero el de la aceituna lo noto como más duro y con más fuerza. ¿No? Con mucho, con un poco más de, 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 por la solidez, ¿no es cierto? Pero es una buena pregunta, ¿no? En la guerra entre muñecos de chisitos con palitos salados y aceitunas con escaraballientes, ¿quién ganaría? Qué raro que, bueno, Pixar o alguna de estas empresas no hizo todavía. No hizo una película al respecto, ¿no? Qué raro que no haya salido un personaje en Toy Story. Sí. Bueno, no es un juguete, pero es de comida, que tranquilamente lo podrían implementar en las cinco, si es que hacen las cinco. Ajá. Porque como salió la cuchara, esta Forky. Claro. Bien podría salir de este, a nadie se le ocurrió nada más. No, porque, no, porque hay una película que, ¿no? Como es la de las salchichas. ¿Te acordás de esa película que es toda sobre comidas? Que es genial. Es una película fuerte también, no es para gurises. Sí, sé cuál es. No es para gurises, pero este, Fiesta de Salchichas, algo así creo que es la película. Es de animación, es de, es escrita y dirigida, protagonizada también por Seth Rogen. Y está muy buena, está muy buena. Es una película de animación, pero para adultos, por lo que tiene un contenido un poco fuerte. A ver qué dicen por acá. A ver qué es lo que dicen las 15.50. El cierto Cristian, los escarbadientes vienen a ver, cabrón. ¿Cómo? Claro, esa es la definición de... Claro. ...del escarbadiente. Sí, estamos ante, ante una, una revelación, un tema que nadie ha tratado, porque nadie habla de los escarbadientes, de cómo vienen los escarbadientes hoy por hoy. Es un tema del cual tiene que ocuparse alguien. Viste, ahí tenés otro punto para Pizzo, Galimberti, no sé, para la campaña para el, para el 2023. Eh, aparte de, de formar partidos políticos, este, o de formar, este, agrupaciones, así que son medio rejunte, eh, también tiene la, la posibilidad de llegar a, a la gobernación, eh, de la provincia de Entre Ríos, con propuestas interesantes, ¿no? Vamos a volver, te imaginas a Pedro, Inverti diciendo, vamos a volver a hacer los escarbadientes como eran antes, ¿no? Claro, como... A ver. Hola, buenas tardes, Luis. No, que puta los escarbadientes para mí ahora son de fibra de vidrio, por el ruido que hacen, ¿dónde estás? Sí, últimamente ocupo los claulas de la herma, cuando empiámen los dientes, son más, más lindos. Bueno, che, Néstor, limpia el micrófono de, de tu, de tu celu porque se te escuchaba bien antes, o por lo menos hasta hace 15 días la última vez que estuve acá. ¿Le entró a Cerrin? Le entró a Cerrin, claro, o quizás tenga un poco de, eh, una, una viruta, eh, esté dentro del, del micrófono. Bueno, por acá dice, buenas tardes, Ulises, buen comienzo del segundo mes. Gracias. Saludos, dice Fernando, dice aguante el palillo. Palillo, escarbadiente, lo mismo. Nos mando una foto, sí, de, de este palillo. Ah, pero no es el, eh, el escarbadiente tradicional. Sí, el tradicional. Tradicional, el escarbadiente. De madera plástico, ahora, de madera plástico directamente, hay que decir que ya no es más de madera. No. Fibra de vidrio, como dijo ahí. Esos vasitos, medida de tequilazo, puestos uno arriba del otro. ¿Esto quién lo manda? Fernando. Los mejores escarbadientes son los palitos que le sacás a la escoba de paja. No. No, 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 porque se dobla. Lo mejor para escarbar los dientes es una bolsa de nylon. ¿Cómo? Usándola así, tipo de... El hilo dental. El hilo dental. Esa va como pinta. A ver, ¿qué tenemos por acá? Nico. Hola, muchachos. Es verdad, eso es lo que dice Baltazar. Dejar la aceituna así es como el terreno que está enfrente de las termas. Es insostenible. Yo me acuerdo cuando era más joven y tenía pelo en la cabeza, arriba. Solía hacer los muñequitos para competir con esos dos que ustedes dicen. Con un mosquito y los pelitos, lo hacía las cuatro patas, pero nunca quedaba parado. Es muy difícil. Acá los chinos, el Super Max, creo que es el que está cerca de mi casa. Es cerca del barrio Parque. Ahí venden unos potecitos finitos que tienen la punta y son bien finitos. Son espectaculares en ese escarbadiente y aguantan bastante. Yo le pego una lavada y los vuelvo a usar. Como cinco usos tiene hasta que los tiro. ¡Obvio! El escarbadiente que la vale volver a usarlo. ¿Cuánto puede llegar a durar un escarbadiente? Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hasta que finalmente sean arrojados a la basura o destinados para hacer artesanías. En este sentido tiene ventaja el que usa camisa. Porque lo guardás en el bolsillo de la camisa y lo tenés casi perpetuamente. Claro, obviamente. Es característico que productores y trícolas, gente mayor ya, ¿no? Anden con un pastito, una ramita o un escarbadientes en la boca. Siempre. De manera permanente. Bueno, acá yo no lo quería decir porque yo dije que debo ser el único en el universo. Pero no. Este, me lleva cierta tranquilidad este mensaje. La esquina del sachet de mayonesa es lo mejor. Para sacarse. Y es reutilizable. Reutilizable. Es verdad. Esa es la que va. Puede ser el de sabora también. Cualquier tipo de sabora. Incluso es... ¿Es un poco arriesgado eso? No, ¿por qué? Pero bueno, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. El bordecito del sachet de mayonesa. El de... ¿Vos hacés eso? Sí. ¿No te animabas a decir? El de Prime. ¿El qué? Anda bien. ¿Cómo? El de Tulipán es medio metálico, no sirve. ¿Pero son duras esas esquinas de esos? Sí. Ah, me parecía que... Como hace tantos años que no necesito. El mejor escarbadientes sale de la caña tacuara. Bueno. ¿Cómo la caña tacuara? Cuando vayamos a vivir a la selva, podemos llegar a contestar esto. De la caña tacuara en escarbadientes. Caña tacuara. Bueno, ¿tenés escarbadientes en tu casa? Sí, hay alguno por ahí. No es que tengo el paquetito, sino de los que van quedando, de alguna hamburguesa que pido. Ah, ¿viste? O sea, ¿tenés escarbadientes usado ya? Sí. Pinchado ahí. Pinchado ahí en el medio de la hamburguesa. Yo no sé si es realmente... Lo sacan cero kilómetros de ese escarbadiente. O el mismo que está haciendo la hamburguesa lo tiene en la boca. No, lo tiene en la boca. El que hace hamburguesas, cuando está cocinando, se mete entre cuatro y seis escarbadientes en la boca. Totalmente. Para no tener que ir o hacer el proceso de volcar este D. Y ahí lo saca y se da directamente la boca a la... Es el mismo proceso que utilizan los que hacen cajones. Claro, con los clavos. Con los clavos. A ver, por eso hubo... Se dispararon, porque la gente dice... Se dispararon los casos de COVID por la fiesta, el fin de año, la serie, todo eso. No, es por la cantidad de gente que le pone... Se ponen los escarbadientes en la boca, los que preparan comida y después lo ponen en la hamburguesa. Y acá viene una pregunta también que creo que todos debemos tratar de arribar a algún tipo de respuesta. El escarbadientes... Tienen que ir dos escarbadientes por hamburguesa, me parece, ¿no? La hamburguesa cuando se está viendo tiene que ir partida al medio y con un escarbadiente en cada mitad. El objetivo del escarbadiente es sostener todo el contenido de la hamburguesa y que cuando vos la muerdas o la quieras cortar, en caso que lo comas con cuchillo y tenedor, no se te desparrame para todos lados. Todas esas distintas capas de carne, lechuga... No, ¿cómo vas a comer con cuchillo y tenedor? ¿Y por qué no? No, no, la hamburguesa... La hamburguesa y la empanada no se come con cuchillo y tenedor. No, la empanada es más difícil, pero la hamburguesa sí puede comerse con cuchillo y tenedor. Pero para eso pedía hamburguesa al plato. Ah, bueno, también, también. Pero bueno, ¿sirve realmente, contiene o hace el escarbadiente? ¿Realiza esa función de contener todas esas distintas capas de alimentos que vienen en la media hamburguesa? ¿O es al cueste? ¿Se desparrame igual para todos lados? Porque tiene que ser colocado de una manera de que sostén... El primero que se te escapa cuando mordés la hamburguesa, ¿cuál es? El primero, esto de los elementos de las distintas capas de comida. El tomate. El tomate, exactamente. El tomate se resbala mucho. El tomate se resbala mucho. Y el escarbadiente tiene que ser colocado estratégicamente para que el tomate no se escape de la hamburguesa. Porque si no, es una cosa asquerosa que tenés que estar juntando el tomate con la mano y volviéndolo a poner adentro del sándwich, adentro de la hamburguesa, para poder disfrutar del sabor de la hamburguesa como uno lo pidió. ¿Contiene o no contiene? ¿Sirve para aminorar este daño el escarbadiente? ¿O más o menos? ¿O en qué porcentaje? Es una pregunta que también nos hacemos y que tenemos que llegar a alguna conclusión en este día de hoy. Son las 18 horas 30 minutos. Vamos hasta las 20 horas por acá, por la 96.3. Ya varios han mandado mensajes, pero creo que corresponde que reiteremos que nuestro celular es el 15501062. 42.29.49 es la línea fija para llamarnos acá a la radio, a la 96.3. Hablar con nosotros y para ganarse un mate, para ganarse un mate del turista en la terminal de ómnibus de Chajarí, responder una consigna. Para ganarse un mate del turista en la terminal de ómnibus de Chajarí, responder una consigna. ¿Cuál es la consigna sencilla? Contanos cómo te fue en enero. Esa la hizo Luis hoy. ¿Esa la hizo Luis? ¿A la mañana? Sí. Y bueno, ¿qué esperás de febrero? ¿Qué expectativas tenés del mes de febrero? ¿Qué expectativas tenés para este segundo mes del 2021? Sobrevivir, por ejemplo. Por ejemplo. Dice acá, no sean negacionistas. La caña tacuara, principal arma de las comunidades precolombinas. Bueno, cuando seamos Juan José Rossi, ¿no? Ahí podemos seguir manteniendo esta conversación. Y bueno, y si alguno nos está escuchando desde Feliciano, nos puede contar más. 15.50.10.62. ¿Qué tipo más? Regalamos un mate, ¿no? Un mate del turista en la terminal de Unibus de Chacarí. Bien. Bueno, mencionaba yo recién las salidas y las fiestas. O sea, al final sigue igual de 1 a 6, restricción, ¿no? Sí. Sigue igual. Bueno. Parece que la semana que viene se va a extender a las 2, hay mucha probabilidad, o a las 3. Hasta las 6. De las 2 de la mañana, restricción, de las 2 de la mañana. Exactamente. Hasta las 6 de la mañana. Sí. Ah, bueno. Pero por esta semana siguen de las 2 a las 3. Y esto, de la 1 hasta las 6. Y esto, obviamente, que genera que haya fiestas clandestinas, como las hubo el fin de semana pasado, como este fin de semana, más allá de que no se desbarató ninguna, ¿sí? No hubo denuncias. No hubo denuncias, claro. No hubo denuncias. O no hubo intervención policial. Sí. Nos contaban los oyentes que hubo, sí. Hubo, claro. Sí, sí, por supuesto que hubo. Pero estaba feo el tiempo, ¿viste? No daba. No daba, para ser claro. No daba, no. No. Pero... No así el fin de semana anterior, que estaba espectacular. ¿Y qué hubo? Hubo, muchas hubo. Hubo, hubo muchas. Se desbarató una y hubo varias que no. La cuestión es que acá, cuando hubo fiesta clandestina y la policía intervino, creo que en una de todas estas últimas fiestas, de todas las fiestas que hubo en estos últimos 10, 12 meses, 11 meses, en una hubo despelote, en una hubo nomás alguno que se quiso hacer el vivo. Entonces, estamos bien dentro de todo, porque yo me fijo en lo que pasó en la localidad de Reta. Esto creo que es el partido de Tres Arroyos, ¿no? Una fiesta clandestina terminó con piedrazos y enfrentamientos con la policía. Rompieron dos autos y dos oficiales resultaron heridos. Un confuso episodio en la localidad de Reta, en el partido bonaerense de Tres Arroyos, terminó el domingo con dos policías heridos y el auto de un comisario y un patrullero destrozados. El hecho, que se investiga como una presunta emboscada a los efectivos, ocurrió luego de que la policía interrumpiera y desactivara tres fiestas clandestinas durante el fin de semana. Durante los violentos destrozos, que quedaron registrados en videos y fotos que fueron difundidas por la prensa local, comenzaron el domingo por la madrugada, cuando un grupo de efectivos fueron convocados para desarticular una fiesta clandestina en la playa. Al llegar al lugar, los oficiales fueron atacados a piedrazos por un grupo de personas que luego se dirigieron a la comisaria local e intentaron ingresar. Alto quilombo en el partido Tres Arroyos, en la localidad de Reta. Eso es quilombo después de una fiesta clandestina. Y uno mira esto y dice, bueno, por acá estamos en el paraíso, acá hubo una fiesta clandestina o hubo fiesta clandestina, bueno, y fueron todos tranquilos para su casa. Está bien, a muchos en alguna de esas fiestas que se hacían en zona rural no nos alcanzaron a enganchar porque tenían muchas vías de escape. Y así como se iban armando la clandestina en otro lado también. Algún que otro que se llevó puesto en camioneta, en auto. Claro, pero eso era otra cosa. No era una clandestina. No, no era, y no estaba escapándose tampoco de la clandestina, ¿no? Pero así este, como para que tengan en cuenta también esto, ¿no? Bueno, 15, 50, 10, 62, ese es el número de celular. Nosotros estamos auspiciados, presentados, como les decía, por el turista en la terminal de ovnios de Chajarí, donde se pueden encontrar con la posibilidad de cambiar el teléfono celular. Ustedes van ahí al turista, llevan su teléfono celular usado, se los toman como parte de pago porque hay mucha gente que compra celulares usados, mucha gente que compra celulares usados. Y así ponen un celular 16 gigas de memoria, 8 gigas, vos decís, no, pero ¿quién va a querer? Y hay gente que sí, que necesita, que no es un fanático de la foto, de las redes sociales y que le sirve un teléfono con poca memoria, ¿no? Entonces vos podés llevar tu teléfono usado, te lo toma como parte de pago y te llevas uno con mayor capacidad de memoria, mayor capacidad o más calidad para sacar fotos, etcétera, etcétera. En el turista, en la terminal de ómnibus de Chajarí, presentándonos, auspiciándonos. ¿Tenés algún mensaje? Sí, hay acá, 15, 50, 10, 62. Está, bueno, enero es el mes más largo del mundo. Y, bueno, en febrero tengo dos semanas para laburar todavía. Y de ahí entramos en vacaciones, hasta el primero de marzo. Y a ver qué pasa, Néstor, 542. Bueno, Néstor... Para mí, hasta que no vuelva de las vacaciones, para mí yo sigo en el 2020 todavía. Después que vuelva de las vacaciones, recién arranco el 2021. Claro, viste, para algunos el cambio del 31 de diciembre al 1 de enero, o en todo caso al 2 de enero, es nada más que un cambio de mes o un día más, ¿no? No, el verdadero año nuevo para muchos empieza después de que se toman ese descanso, o las vacaciones del verano. Si no, no arranco. Viste que este febrero es cuadradito, bien prolijito. Bien prolijo, sí. Sí, sí, sí. Tiene... Termina un domingo, tiene que terminar un domingo, ¿no es cierto? Sí, sí, arranca hoy, termina un domingo, 4 días de cada día. O sea, 4 lunes, 4 martes, 4 viernes, 4 sábados, 4 domingos. Es un dato al pedo, pero que por ahí... Suma, ¿qué sé yo? Suma, para unos segundos de aire, suma, ¿no? Entre eso y algún chivo que uno meta, ya está. Para contestar una historia de Instagram. ¿Cómo para? Y sí, porque le ponés hola, y ya te va a clavar el visto. Claro, y le tirás ese dato. Le tirás ese dato, por lo menos un jajá te va. Ah, anotan, anótenme después, cuando es el número 10, el número 11, porque el número primero nunca sale. Eso es lo que vos pensás. No, no creas, en Ladra muchas veces salió el número 1. ¿Ya te diste cuenta que la frase, una imagen vale más que mil palabras? Sí, sí, obviamente que sí, porque pasé por SL Gráfica. SL Gráfica, Santiago Leites, diseñador gráfico. Diseño, ploteo, impresiones, confección de ropas, disfraces a medida, con estampados en vinilo o bordados, también estampados en remeras y gorros, diseño de cartelería, banners, vidrieras, hace que una imagen hable de voz, SL Gráfica, Belgrano 1212, Casi Sarmiento, Belgrano 1212, Casi Sarmiento, teléfono 3456-4184-27. Anteriormente me habías dicho que si ves aceitunas de oferta en el supermercado, las compras, ¿no? ¿Sos de aquellos que compran algo que no necesitan en su casa solo porque está de oferta? Digo, en mi casa o también en mi familia es una lucha constante porque yo soy aquel que considerar que no es necesario comprar algo que no necesitamos o que no consumamos diariamente porque solo por el hecho de que esté de oferta. Claro, salvo que aquello que no consumas diariamente porque es caro, pero si ves, por ejemplo, qué es eso, las patitas de pollo o las papas no a sed congeladas de oferta, sí compramos porque es algo que es rico y que no compramos porque es medio caro. Pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que uno deja, que uno no compra porque no consume y que a veces se terminan comprando solo porque están de oferta. Sí, no, yo generalmente no. No lo haces. No, no. Si no consumo, no. Claro. Uy, ofertas en escobillones. Me voy a llevar tres. ¿Para qué? ¿Para revender? Únicamente, sí. Si tenés en tu casa, ya tenés una escobillón y está en buen estado, ¿no? Uy, mirá, hay oferta en pelotitas de ping pong. Vamos a llevar. Bueno, tengo un mensaje por acá. ¿Qué dicen? Buenas tardes. Saludos a mi papá Miguel Galeano que los escucha todos los días. Ajá, esto nos dice Fernando a través del streaming. Exactamente. Los mensajes del streaming. Hola. Lo que me llama la atención es que el sábado hubo una fiesta clandestina en un lugar que ya habían hecho tiempos atrás. Otra fiesta clandestina en un lugar muy visible y con gran cantidad de vecinos. Si hay una fiesta clandestina y no se denuncia, ¿la policía puede actuar? Sí. Puede, obviamente. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Y por qué no lo denunciás vos? Claro. Ollente. Denuncialo. ¿Por qué no lo denunciaste? Claro. Llamá a la policía. Yo creo que no denunció para mandar este mensaje. Llamá a la policía. No llames a otro teléfono porque en otros teléfonos se hacen los boludos. Sí. Así que llamá a la policía. Directo a la policía. A la policía que... En una de esas, capaz que... El tema de la policía es que no dispone de personal tampoco. De mucho personal para atender todos los frentes. Sí. No, pero de fines de semana que no tienen que hacer adicionales porque no hay bolichos, no hay baile, no hay nada. Creo que un poco más de personal disponen. A menos que le den franco a todos. No sé cómo se están remanejando. Dice por acá. Uy, mirá. Alerta por una posible cepa mexicana. Estoy leyendo acá en TN. Un título de TN. Tenemos la brasileña. La sudafricana. La británica. Ahora una cepa mexicana. Bueno. ¿Qué cosa? Buenas tardes. Dice por acá. ¿Qué tal? Hablando de cepas, perdón, ya te dejo así con el mensaje. Saludos a los productores vitivinícolas que hoy es su día. Acá no tenemos productores vitivinícolas. Acá en Chajarí creo que no. Pero, o no que se produzca. Quizás haya alguno que hoy se dedica, por ejemplo, no sé, a vender muebles. Y que fuera alguna vez este productor vitivinícola. ¿Por qué no? Ahora sí. Buen comienzo de mes. Los escarabodientes no sirven. Se rompen todos. Dice Carmen 264. Muy buena tu respuesta si esa hubiese sido la consigna. Claro. Pero no la es. Claro. Pero sí es verdad. Se rompe todo. Eso es lo que pasa. Pero bueno. Pero no todos se rompen. Depende. Hay que ser también habilidoso para utilizar el... ¿Para qué? Un escarabodiente flexible no sirve para escarbar bien el diente. Sí, sirve. Bueno, evidentemente Carmen tiene unos dientes muy fuertes o se le mete la comida y se le queda muy arraigada ahí entre los dientes, las muelas, porque se ve que le cuesta sacar. Luis Miguel viste que tenía los... Los dientes separados, sí. Pedía escarabodientes especiales. Claro. Claro, Luis Miguel han llegado a sacarle, cuando vino Argentina, ¿no? Un pedazo de costilla de entre los dos dientes de adelante. Sí, incluso en las pretensiones, las cosas que pide para cada show, pedía escarabodientes especiales, incluso cuando vieron la fiesta de la sandía, pidió escarabodientes especiales. Y le ponía entre los dientes y dice, ustedes ya saben. Es más, ponía Mario ya sabe. Mario ya sabe. La época en que Mario Toller tenía allí su reina. ¿Qué es la vida de Mario Toller? Y qué sé yo, no sé, capaz que sigue ahí gobernando en las sombras. No, está retirado de todo Mario, está descansando. Está descansando. Para mí está en un sillón, tipo el Gran Ampa. Con un gato blanco. Cari, ya no lo ha tocado. Si la consigna es, ¿qué esperan del mes de febrero? ¿Qué ilusiones o esperanzas depositan en el mes de febrero? Bueno, si el dinero le fue para el traste... Para mí Carmen tiene dientes postizos, por eso no le sirven los escarabodientes. No sé, yo no me quiero meter. No, no queremos meter con Carmen. No, no, no. Bueno, 15501062. Este programa es presentado, es patrocinado por Bien Argento. Mirá, me mandaron de Bien Argento cuál es la promo de esta semana. La pizza congelada ya, la congelada de musa. La muzarela congelada lista ya para hornear. ¿Qué sale? A 299 pesos. 299 pesos la congelada de Bien Argento. La muzarela congelada de Bien Argento. Recuerden, están en 9 de julio casi Córdoba. 9 de julio casi Córdoba y el teléfono es el 58-2460. Vi una foto que subieron en el estado de Bien Argento de la 4 Quesos. La 4 Quesos, sí. Para hornear. Se veía muy bien, muy buena pinta. Y es que sí, es que así son. Las pizzas de Bien Argento, porque recuerden cómo venimos diciéndoles ya hace más de un mes, ya no se dice más pizza, no se dice pizza, no se dice pizza, se dice Bien Argento. Están en Instagram en Bien Argento 13. Bien Argento 13. Y si no, el 58-2460 o como les decía, para ir ya a retirar la pizza o la Bien Argento de Muzarela congelada, 9 de julio casi Córdoba. Hola, chicos, es tan terrible. No, el diente postizo no necesita escarbadiente, chicos. Claro, lo sacás sí. No, medio ralo el diente, entonces, viste, no... ¿Querés sacar o no? Si está medio tupido, no sacás nada, porque te queda el escarbadiente, el pedazo. Tenés que sacar el escarbadiente después. Ay, con respecto a la... Sí, a la consina. Ahora escuché bien, porque andaba haciendo muchas cosas. Estoy muy ocupada, estoy. Espero para este mes que sea mucho mejor, que no haga tanto calor, porque sufro mucho, mucho el calor. Ah, viste. Así que espero que sea un poquito más leve, un poquito más leve y que, bueno, que mejoren las cosas, que se vaya la pandemia, que todo. Carmen 264. Carmen, 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 que vive, vive de utopía en utopía, que quiere que se vaya la pandemia y que no haga calor en febrero. Bueno, Carmen, te digo que el calor vuelve a mediados de semana, hoy y mañana podés llegar a tener una tregua, pero después el calor vuelve y la pandemia no se va a ir. La pandemia no se va a ir. Vamos a... Primero tiene que estar vacunada una gran cantidad de gente. El tema de las vacunas, viste, que es un quilombo, que llega, que no llega, que sale el avión ahora que salió, que llegó, que no se sale. Que hay quilombo en la fabricación en todo el mundo, que los países que la producen, o laboratorios que la producen, se dieron cuenta que no van a dar abasto, que no van a dar abasto para tanta demanda. Por lo menos más laboratorios están naciendo. Hay más laboratorios haciendo... Ahora sale una nueva, la de Bayer. Ah, Bayer también. Bayer se mete. Eso no había leído nada. Sí. De Bayer. Tiene que ser buena. Sí. Por supuesto. Droguería Chajarí también... También está produciendo su propia vacuna. Así que está bueno. Se van sumando a poco. Se van sumando. Se van sumando a poco. Y eso está bueno. Y la municipalidad de Chajarí también está elaborando su propia vacuna contra el COVID. Bien, mejor así. No, este... Están trabajando a contrarreloj para poder sacar la vacuna para el COVID de la Galin Vertiv. ¿No? La Galin Vertiv, que va a estar disponible, esperemos dentro de poco, para... Para poder vacunarte. Dice acá, saludos, colegas. ¿Cómo están? Hola, colega. De Villa Constitución, Santa Fe. ¿A los Culaciati? Exactamente. Bien, por los Culaciati. Siempre estuvieron presentes todos estos últimos días. Todos los días, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la... Y dan ganas de hacerles ganar un premio, pero viven en algo malo. Viven Villa Constitución, Santa Fe. En todo caso, el día que sorteemos dinero en efectivo, por ejemplo, los hacemos ganar y les hacemos una transferencia, ¿no? ¿Por qué no? Pero no tenemos manera de sortear dinero en efectivo, porque si sorteáramos esto, lo repartiríamos entre nosotros. La semana pasada anduve por la Action, de Doctor Casillas. Ah, bien. Fui a desayunar. ¿Fuiste a desayunar? Sí. Ah, mirá qué bien. ¿A qué hora fuiste a desayunar? Siete. ¿Siete de la mañana? Sí, sí. Ah, para poder estar acá este... Claro. Claro, no, fue un fin de semana, fue día de semana. No, no, día de semana. Creo que fue el viernes. ¿Y en qué fuiste? ¿En la moto? No, en auto. Ah, en auto. En auto. Y, bueno, me pedí un tostado con un café con leche. No te puedo creer que hiciste lo que yo creía. Espectacular. Decime, por favor, que no mojaste el tostado adentro de la taza con café con leche. Había mucha gente. Así que fui al baño con la taza, el tostado lo mojé, comí y vine. Volví ahí adentro. Nadie me vio. No sé por qué uno tiene que esconder eso, si es lo más normal. Es como darle... ¡No es normal! ¿De amantar al bebé? ¿Cómo no es? No, no es normal. Normalicemos el tostado en la leche. No, 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 no. ¿Cómo? Dar de amamantar al bebé, aunque sea en un espacio público, no está mal. Es un acto de descubrir una necesidad básica de un ser humano. ¿Y qué lo que hago yo? No, el mojar... ¿Es una necesidad? Evitar esa aberración gastronómica que es mojar el tostado del Carlitos en el café con leche. Por favor. Es espectacular. Por favor. Bueno, moderna, cómoda, amplia. ¿Moderna es una de las vacunas? Un lugar innovador y con los combustibles que mejor le van a tu vehículo. Delivery 659164. Sí, 18.50 de la tarde nos confirma en este momento que acaba de aumentar la nafta nuevamente. ¡Uh! ¡Eco! Pero sí, chicos, ¿por qué no ponen ustedes nomás y preparan ustedes la vacuna con un poco de invermentina nomás y ya nos vacunamos todos y listo. Sí, 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 sí. Tenemos ivermectina, tenemos dióxido de cloro, tenemos... ¿Qué más tenemos? Hay una droga que se utiliza para tratamientos oncológicos, que se conoció la semana pasada que también funciona bien. Pero lo de la ivermectina es el boom en este momento. La que va es conseguirse una lata de batata, ¿no? Ya sin la batata o lata de durazno. Con la batata la consumís, ¿no? Pero que sea batata con chocolate. A mí el dulce batata solo no me gusta. Bueno, lo que nos interesa es la lata. La lata. Con hojas de eucaliptus y hacerse nebulizaciones. Exactamente. Eso mata todo. ¿La verdad es que al principio de la pandemia había salido alguien hablando de eso? Sí, sí. Que con las inhalaciones se mataba todo porque no soportaba la temperatura. Porque no soportaba... Después lo taparon. Claro, lo taparon totalmente de eso. Que es verdad. Lo tapó la industria farmacéutica. Obviamente. Están tapando lo de la ivermectina, los grandes laboratorios. Como también están tapando esto de que consumiendo no sé qué cosa, le cambiás el pH acá a toda la parte de la garganta, las fosas respiratorias. Entonces el virus se muere ahí. Como que va pasando por ahí. No resiste. Incluso vos escuchás como el COVID muere acá en tu garganta, ¿no? Se escuchan grititos. Claro. Cuán ventrílocos que empiezan a salir sonidos exigidos de adentro tuyo, sentís que van muriendo los distintos... Y sirve para todas las cepas, ¿eh? Incluso la cepa mexicana que está apareciendo ahora. Bueno. Hablando de México, estoy mirando otro título en TN. Argentina va a enviar 6 millones de activos a México para la vacuna de AstraZeneca. Claro. Dentro de lo que estaba previsto este convenio para que acá se produzca un poco. Que es un quilombo también eso, ¿no? Porque acá producen un poco. Se los manda a México. Allá lo elaboran. Bueno, de hecho, el activo que se produce acá en Argentina para elaborar la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que se está mandando a México, tiene eucalipto. Obvio. Es un principio que tiene eucalipto. Y Big Vaporú. Es una mezcla de eucalipto con Big Vaporú. Incluso la... Y té de limón. Té de limón con miel, obviamente. Tiene la... Este... A veces mandan hojas de eucaliptus, la planta. O sea, el árbol. Y a veces mandan esos caramelos, que son unos triangulitos de eucaliptus, azucarados. Ese te cura todo. Dice Rodolfo que en febrero espera los corzos. No, no, no. Otro que como Carmen vive una utopía en utopía. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Para este mes de febrero quiero retomar las actividades que abandoné en enero, porque me fue para el orto. Y bueno, y que me vaya un poco mejor. Juanma462. Saludos, chicos. Que les vaya muy bien. No podés decirnos eso, Juanma, sin, vos sabés, sembrar la interrogación, el signo de interrogación en nosotros y que nos preguntemos por qué te fue tan mal en enero. Está bien, si no estás obligado a contarnos, pero si lo vas a decir es porque indirectamente estás pidiendo que te preguntemos. ¿Viste esa gente que te dice, que te tira una frase? No te dice por qué anda mal o por qué se siente triste o amargado, pero no lo hace porque te tira el nirete para que vos le preguntes. Entonces nosotros, Juanma, tenemos que preguntarte. Capaz que no, capaz que ahora nos mandás a uno diciendo, mirá, no me importa un carajo, contarles, no quiero ni mierda decirle. Subas una foto y diga, ignoren mis ojeras. No le hagan caso a mi grano. Y se había fijado en tu ojera de mi grano. Siempre fea, ¿no? Bueno, estamos, Juanma, si no querés no nos cuentes, pero sabés que ahora a nosotros nos va a quedar la duda. Estamos auspiciados, presentados por Acerradero Tala. ¿Sabés de quién es Acerradero Tala? Me imagino. De Fernando Mela debe ser. De Fernando Mela. Pallets, vines y todo para la ganadería en eucalipto colorado, que yo no sé si sirve ese también para, la hoja de eucalipto colorado sirve también para hervir y prevenir el COVID. Y mata hormigas también. Mata hormigas también. Bueno, Acerradero Tala está en el parque industrial de Chajari, ¿no? No iba a estar en el parque industrial de Villa del Rosario. Primero, porque no tiene parque industrial. Y segundo, porque si estuviera en otro parque industrial, en el de Zárate, por ejemplo, en el de Berazategui, sería una picarría que la gente escuchara la publicidad y no tuviera la oportunidad de ir a adquirir alguno de los productos de Acerradero Tala de forma inmediata, ¿no? Bueno, acá... Hablando de verde y rojo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el morrón verde y el morrón rojo? O pimiento. Ah, y eso me lo explicaron, este... Un poco el sabor... El rojo es más caro. El rojo es más caro. Y viene amarillo también. Y viene un morrón amarillo, sí. O sea, la inspiración de los semáforos. Sí, tenés razón. Rojo, amarillo y verde. Pero bueno, Manuel, que siempre nos escucha, nos va a decir con precisión... Claro, porque aparte él vende. Morrón rojo, amarillo o verde. Y nos va a saber ilustrar cuál es la diferencia entre el morrón verde y el morrón rojo. El verde que es generalmente... Volvemos al tema de las pizzas, ¿no? Es generalmente discriminado en la industria de la pizzería. Sí. Siempre el morrón es rojo el que te ponen en la pizza. O sea, casi nunca es el verde, ¿no? Morrón rojo y morrón verde también inspirado... Que inspiró los colores de Santa Rosa, ¿no? Sí. Como Santa Rosa, uno de los clubes más añejos de la ciudad de Chajarí. No tenían los primeros días... No tenían plata para hacer bandera, como no tenían plata para pagar a los empleados el otro día. Hicieron las primeras identificaciones, escudos con morrones. Sí. Incluso para comprar esos morrones hicieron una rifa. Compraron los morrones y hicieron un collage. Y ahí se hicieron los... De ahí salió todo. De ahí empezó todo. Bueno, eh... Hablando de pizzas... Ajá. Ya lo había comentado en alguna oportunidad... Ya no importa. No sé en qué momento, si a la mañana, a la tarde, a la noche... Ah, pero en el día de hoy. No, no, la semana pasada. Ajá. Ya dos veces me pasó de comprar pizza, mozzarella, y que en lugar de mozzarella venga con cremoso. Y yo me doy cuenta. Guarda que Cristian se da cuenta. Obvio. Cristian se da cuenta. Se están metiendo con un gordo. El gordo se da cuenta. No te quieran meter gato por liebre. Claro. ¿Qué se hace en ese sentido? Se reclama. Se reclama. Mirá, esto es queso cremoso. Por el sabor, por la consistencia, es queso cremoso. Fui a inspección general del municipio y Griselda Quintana lo probó y me dijo... Esto es queso cremoso. Esto es una cepa. Sí. No sé. Es cremoso, no es mozzarella. Esa es la denuncia. Hace la denuncia. Andá a la OMIC. Ahí está Nico... No me acuerdo el apellido en este momento. Y él ahí te prueba. ¿No? Ahí en la OMIC. En realidad no. Él tiene gente. Tienen gente ahí en la oficina de defensa del consumidor de la municipalidad. Tienen gente para probar las... Las comidas que uno denuncia que o están en mal estado o no le vendieron lo que decían que era y ahí te dicen, sí, es verdad, esto es queso cremoso. O esta es una aceituna con carozo y te la dieron sin carozo. Tiene que haber algún lugar donde pueda uno acudir cuando tiene esos casos. Por ejemplo, empanadas de jamón y queso, cuando no son jamón y queso... Cuando no es jamón, sino es paleta. Es paleta y queso. Claro. Y la enjamada, no, la empanada de jamón y queso. El queso que debe contener, ¿es queso cremoso o queso barra? Mozzarella. ¿Muzarella tiene que tener? Ah, mozzarella tiene que tener... O queso barra también puede llegar a azafar. ¿Pero nunca cremoso? No, salvo que la hagan en tu casa. A mí me gusta con cremoso. Sí, si la hacen en tu casa, sí. No, pero también me gusta que me la hagan con cremoso. Me gusta cremoso, ¿no? Y que cuando la muerdo, sí se desprende ese hilo que va desde mis labios hasta la empanada. Bueno. No, fea no es. Pero... ¿Qué sé yo? Yo prefiero mozzarella. Muzarella, bueno. En estos momentos, en la ciudad de Chajarí, 24 grados, 9 décimas, 25 grados. La temperatura prácticamente. Una humedad del 76%, la presión de 1.005 hectopascales. Para el día de mañana, martes, a la mañana está pronosticado lluvia durante prácticamente todo el día. Y un poco de lluvia también para el miércoles. Las mínimas esperables. Mirá, para mañana, martes, ahí tenés, Carmen, una mínima de 17, una máxima de 23. Una tregua que nos da el verano, el calor. Y para el miércoles, algo parecido. Algo parecido para el miércoles. Una mínima de 15, una máxima de 27 grados. Es un poquito más de calor que lo que tendremos el martes, pero no va a ser 38, 39, 45. Y para el miércoles, algo parecido para el miércoles.